Son las voces de Guido Bellido cuando aún no era Premier y Arturo Cárdenas, conocido también como Pinturita, a inicios de este año en un fragmento de los audios que hoy difundió Perú 21 y que fueron interceptados por orden judicial en la investigación del caso Los Dinámicos del Centro. Bellido conversa sobre las visitas de Pedro Castillo usando claves e insistiendo en que necesita apoyo. Otra cosa, para lo de este, para la vacía de tipo, porque ya... Estas conversaciones que han sido reveladas por la prensa demuestran básicamente dos cosas. Primero, que el señor Guido Bellido estaba al corriente de las actividades de esta presunta organización criminal y que incluso tenía coordinaciones con ellos para fines vinculados al partido. Y es que el caso de Los Dinámicos del Centro sigue trayendo más de una revelación. Por ello, el fiscal Richard Rojas ha incorporado al Premier Guido Bellido, al fundador de Perú Libre, Vladimir Serrón, a su hermano, el congresista, Gualdemar Serrón, y al actual gobernador de Junín, Fernando Rihuela, en la investigación por lavado de activos, que se abrió para esclarecer el financiamiento de la campaña del partido Perú Libre. Ya se está tocando prácticamente a toda la cúpula del partido Perú Libre. Y eso significa entonces, de que ya no es solamente un problema en los individuos, sino como ya destacó la fiscalía del lavado, y esto es algo que involucra directamente al partido. O incluso si llegara a haber una acusación fiscal, como en el caso de Fuerza Popular o el Partido Nacionalista, la fiscalía podría pedir la disolución del mismo. El abogado penalista Carlos Caro percibe que en este caso existen dos temas a tomar en cuenta. Primero, la posición de poder que ellos tienen podría implicar una situación de peligro procesal para las investigaciones. Dado que la policía está liderada por el Ministro del Interior, que forma parte del gabinete de confianza del señor Bellido, del presidente Castillo. Lo segundo, es que yo creo que esto va a desatar, o va a profundizar, mejor dicho, la crisis política que ya existe, porque la oposición en el Congreso va a tener muchas más dudas. Ahora bien, si la investigación llegase incluso a ser presidente Pedro Castillo, nuestra máxima autoridad no podría ser acusada, así podría ser investigado. Entonces podría darse un supuesto de que siguiendo el presidente Vizcarra, la fiscalía investiga al presidente Castillo, pero solo llega al punto en el cual él no podría ser acusado. Eso podría, digamos, alentar las voces que establecen que hay que pedir, por ejemplo, una vacancia presidencial por incapacidad moral, y otras cosas, como pasó exactamente con Vizcarra, exactamente lo mismo. En la audiencia del pasado julio, cuando en junín se sustentaba la prisión preventiva contra los presuntos integrantes de los dinámicos del centro, también se escuchó el nombre de la actual vicepresidenta. Depósito a nombre de Dina Baluarte, Sedarra, Ibraulio, Grageda y Chiru. Por ello, los juristas consideran que Baluarte y otros involucrados podrían ser incluidos en la investigación, la cual estaría iniciando una nueva etapa. Queda por investigarse, y lo ha dicho la Fiscalía de Lavado, todos los contratos que se han celebrado a nivel, digamos, del gobierno regional de Junín, durante la época del señor Cerrón y del Partido General Perú Libre, porque podría existir detrás de esos contratos actos ilegales que hubieran podido generar recursos para esta remuneración criminal. El Fiscal Superior Nacional del Sistema Anticorrupción, Omar Tello, ya dispuso que la investigación de los dinámicos del centro sea trasladado a Lima. Sin duda, que en muy poco tiempo, este caso nos traerá nuevas revelaciones. ¡Suscríbete al canal!